¡Qué interesante! Ahora estamos llegando hasta Huacho y de hecho Huacho también tiene diferentes distritos que también vamos a ir llegando. Ya somos más de 160 psicólogos acá y eso realmente nos enorgullece. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que Huacho ahora cuente con esta subsede del cual el Consejo Directivo Regional 1 de Lima y Callao va a apoyarlo totalmente! Así que ahora nos vamos a reunir de hecho con nuestros colegas, celebrar este momento porque yo creo que es importante incluso para nuestra comunidad, para esta población que necesita mucho de la ayuda psicológica y estamos aquí nosotros los psicólogos presentes. ¿Dónde se encuentra o dónde va a estar esta sede? Estamos ahora ya aquí en 28 de julio, 701, ya estamos implementando, ya estamos justo haciendo nuestros papeles y documentos que necesitamos de nuestra municipalidad para poder trabajar en orden, así que ya más adelante estaremos viendo y saliendo en campaña porque no es solo el hecho de llegar a un colegio. El colegio está para sus profesionales, pero estos profesionales están esperando en cualquier momento instituciones, alguien que guste que vayamos a trabajar y no solamente en el problema específico que ya pasó, sino que vayamos también a la prevención. Fíjate que importante hablar con los niños, trabajar con ellos, con el adolescente, prevenir conductas que más adelante se pueden desencadenar en algo bastante más complicado, siendo adultos incluso, ¿no? Antes de mencionar el tema emocional, justamente estamos saliendo de una etapa que nadie en nuestra vida iba a pensar que íbamos a vivir, ¿no? Muy difícil en el mundo, fíjate. Entonces esto lamentablemente nos ha llevado a situaciones muy difíciles a todos. No hay país que no haya sufrido sus pérdidas y que también hayamos vivido otros momentos, como les decía, los duelos, por ejemplo, que hemos tenido toda una costumbre y ahora no tenemos, ahora en estas fiestas también. Y siempre ver ese lado, fíjate más de qué aprendí de la persona que no está, qué me dejó como enseñanza y mejorar y ser resilientes. Y en eso, cuando a veces veamos que no podemos o que la ayuda, de hecho, en nosotros el entorno nos lo brinda, busquen profesionales, profesionales de la salud mental, profesionales psicólogos que van a hacer orientarlos y van a poder trabajar con ellos y realmente lo que más interesa y lo que sabemos ahora es valorar la vida. Yo creo que celebramos más que estas navidades, más allá de ese nacimiento tan bonito de nuestro niño Jesús, también celebramos nosotros la vida, el significado de la vida.